Carl Lagerfeld, el legendario diseñador de moda alemán y director de creaciones de la firma francesa Chanel, falleció este 19 de febrero a los 85 años de edad. Luego de ser internado de emergencia la víspera en un hospital de París anunciaron fuentes de la casa de moda francesa. El ícono mundial de la moda, conocido sobre todo por su trabajo para la firma Chanel, se encontraba hospitalizado en un centro parisino, aunque las fuentes apuntaron que había registrado una ligera mejoría antes de su deceso. La salud de Lagerfeld se había deteriorado en los últimos meses y en enero pasado, el modisto ya no apareció como era habitual en el desfile de alta costura que firmó para Chanel en la pasarela de la capital francesa, lo que generó preocupación y especulaciones sobre su estado de salud. Nacido en Hamburgo pero instalado en París desde la década de 1950, Lagerfeld creó su propio estilo, inconfundible, para abrirse un espacio propio entre las leyendas de la moda y era considerado por muchos como uno de sus grandes íconos. El diseñador, quien siempre vestía traje negro con alzacuellos, coleta plateada, gafas oscuras, cinceló durante décadas su imagen hasta convertirse en un símbolo. Notimex.